Música Estuve en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla una universidad que está entre las 10 mejores de México en el aspecto público y académicamente no encontré tantas diferencias con la Universidad de Los Lagos pero sí pude aprender a conocerme a mí mismo a ser más autosuficiente y a tener relaciones humanas con los compañeros de intercambio y de México Invito a todos los estudiantes de la Universidad de Los Lagos tanto de carreras técnicas, profesionales y universitarias a romper el miedo de realizar un intercambio académico porque de seguro no se van a arrepentir Música 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 Música